Y puedes tener por seguro que no te vuelvo a poner una mano encima. No vales la pena, mira ahí. Tengo que encontrar este papel. Ella dijo que lo tenía. En alguna parte tiene que decirlo, Carlinera. En alguna parte. Ay, te doy. Ay. Ay. Tengo que entregar el celular, Carlinera. Este papel de pertenece. Yo juro que la película es una nota. Vayan a verla. Oye, Carlinera, vamos a decir que... Muchachos, me acabo de enterar de algo. Sí, ¿qué cuentan? ¿Qué pasó? Por todo el colegio se está corriendo el rumor de que regresa el papá de mañana a dar clases aquí. Que los alcedan ruidos. ¿Qué es lo de mi amor? ¿Ustedes se imaginan el mal aspecto que le va a dar ese hombre al colegio? ¿Y eso por qué, Ana? Carlos Alfredo Ruiz es un borracho. Si Carlos Alfredo vuelve a dar clases aquí, yo le diré a mis padres que me retiren inmediatamente. Porque yo no voy a tener un profesor que sea un alcohólico. Ay. Sí, chica. Si me oíste, no me importa. Esta es la verdad. Tu papá es un alcohólico. Y su presencia va a dañar la imagen que tiene el colegio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Díganlo que quieran, pero lo que soy yo me retiro inmediatamente de este colegio. Mira, chica, tú lo que eres es una ridícula. El papá de Mariana es un gran hombre y a cualquiera de nosotros le gustaría tenerlo como padre, ¿ok? Pues yo no, mi amor. Prefiero morirme antes de saber que mi papá es un borracho. Mira, o te callas la boca o te la cierro yo con soledad. Ay, señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, orden? ¿Qué está sucediendo? Los gritos de ustedes se juntan allá afuera en el patio. ¿Qué pasa? Es Ana, señora directora. Mentira, señora directora. Es Mayra de que me está buscando pelear. Mentira, mentira. Bueno, 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 silencio, me hacen silencio ya. Me hacen silencio. ¿Qué pasa, caramba? Señora directora, Ana comenzó a decir que el papá de Mariana es un borracho y que si viene aquí al colegio a dar clases, ella se retiraría. Ana, tú no tienes ningún derecho a hablar mal de los padres de ninguno de tus compañeros. Me acompañas inmediatamente a la dirección. ¡Ya! Ay, ¿dónde se habrá metido esta? Ay, Carlos Alfredo. Hola, María Vergoña, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Recibes visitas? Sí, por supuesto, pasa adelante. Gracias. Siéntate. ¿Quieres tomarte algo? ¿Un café? ¿Un té? No, no, gracias. Solo quería conversar contigo. Me encanta. Bueno, soy toda oídos. María Vergoña tenía razón. Abigail no quiere nada conmigo. ¿Hablaron? Sí, sí hablamos. Pero a la final, todo se terminó. ¿Sabes una cosa, Carlos Alfredo? Bueno, a mí me alegra mucho que tú lo hayas comprendido y te hayas dado cuenta por ti mismo. Mira, ella no te merece ni tampoco te conviene. Pero claro, no es lo mismo que yo te lo diga a que tú lo hayas visto con tus propios ojos. Sí. Tienes razón. Bueno, ahora yo lo que tengo que hacer es conseguir trabajo. Mi hija está enferma y requiere de un tratamiento muy costoso. Tú pones la cantidad y que no se hable más del asunto, ¿eh? Yo no puedo aceptar eso, María Vergoña. Yo no te estoy preguntando nada, Carlos Alfredo. Tómalo, es un préstamo. Anda, no dudes. Yo sé que lo necesitas y yo puedo darte. Lo resto no importa. Yo sé que... que tú sabrás pagármelo. No soy tonta, Carlos Alfredo. Está bien. Gracias. Lo único que me tranquiliza, María Vergoña, es... que yo sé que... algún día te lo voy a devolver. Bastora, esta señora busca a... a la señora Abigail. Necesito verla inmediatamente. Señora, pero Abigail no está. ¿De parte de quién? Bueno, soy Lucía, la hermana de María Clara. Yo necesito verla ya, inmediatamente. Pero es que ella no está en la casa, señora. No, eso no puede ser. ¿No será que ustedes me la están negando? Ay, no, señora, por Dios, no diga usted eso. Es verdad, la señora Abigail salió. ¿Y cuándo regresa? ¿Yo puedo esperarla? Bueno, señora, la verdad es que no sabría decirle... porque ella puede llegar en diez minutos como en tres, cuatro horas. Dios mío, no. No, eso no es posible. Eso no es posible. Señora, señora, ¿qué le pasa a usted porque se pone así? Señora, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene tanta urgencia de hablar con Abigail? Yo necesito entregarle algo. Se trata de un asunto de vida o muerte... y tengo que entregárselo a ella. Bueno, cálmese, mire. Cualquier cosa que usted tenga que entregarle a Abigail... la puede dejar conmigo, con Valvina. Nosotros se lo vamos a hacer llegar. Sí, sí, nosotros lo entregamos a ella. No, no. Tiene que ser a ella. En sus propias manos. Me voy. Díganle que Lucía estuvo aquí. Hasta luego. ¡Ay, pastora! ¿Qué le pasa a esta mujer? La verdad es que no tengo ni la menor idea de Valvina. Pastora, esa mujer está medio loca. ¡Va, va, va, va! ¡Hola! ¡Ah, bueno! Mira, me dijo China que tú querías hablar conmigo. Sí. Bueno, bendición, padre. Pasé adelante. Dios te bendiga, hijo. Bueno, no sé, pasé a la cocina. Creo que ahí podemos conversar mejor. Cómo no. Padre, ¿no quiere un cafecito? Sí, 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 cómo no. Con gusto. Ya se lo sirvo, ve. Calientico. ¿Qué tiene, padre? Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Bueno, padre, mira, lo que yo quería decirle era que yo... Yo quería continuar otra vez con mis estudios. Mira, me parece una estupenda decisión, ¿eh? Sí, bueno, usted sabe que cuando yo estaba viviendo afuera en el otro apartamento... La señora Abigail me puso un profesor particular. Y bueno, yo me puse el día con todas mis materias y todos mis estudios. Sí, sí, Chela me dijo algo de eso, ¿eh? Te aplicaste, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión es que... Yo quiero entrar en un plantel y sacar el bachillerato. Quiero ser un bachiller. Ah, bueno, no hay problema. Yo te puedo conseguir un cupo en un liceo público. No. Mire, yo, o sea, sí quiero que me consiga un cupo, pero no en un liceo público. Yo quería pedirle a usted el favor que me consiguiera el cupo en el colegio San Lázaro. Caramba. Ese es un colegio privado y las mensualidades son muy altas. No, pero no importa. Mire, yo estudio en la mañana y trabajo en la noche y así, bueno, puedo pagarlo, ¿eh? Pero, pero ¿por qué tanto empeño ahí? Porque... No, pero... No, pero...